Bienvenidos al primer certamen nacional de canciones para cortarse las venas. Necesito gente que cante y a poder ser gente normal. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. Pero vamos a ver, es que no hay nadie en Madrid que cante bien. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Mira si hace frío en Madrid que me encontraba a los de la edad de hielo. ¡Qué canción es la más triste que han escuchado ustedes en la historia! ¡Ay pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón! Que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nubleo de tiniebla y pedernas. Es otro desboqueo que no sabe dónde va. Hablando de canciones tristes y sobre todo raras, ¿tú conoces algún gato que haga uyuyuyuyuy? Hombre, pues, como no sé a Doraemon. ¿Por qué ahora con los estribillos muy repetitivos y entonces como que las otras tienen un fondo? ¡Ay, como salga por la tía! Y el premio se declara desierto porque las canciones eran para cortarse la pena. Pero la verdad que los cantantes, ¡vaya personaje! Es la opción de que salgo yo a la calle de Madrid a que la gente cante porque es que la gente canta peor, no se puede. Yo no he visto una persona cantar peor desde que jugaba utragueños, de verdad, que es un tema mala para matarlo. Yo no sé cómo serán en otros sitios, pero cantando. ¡Ay, por favor! ¡Qué paquete!